¿Qué es un organismo genéticamente modificado? Un organismo genéticamente modificado se entiende aquel en el cual, mediante técnicas de ingeniería genética, lo que se hace es introducir un gen, al menos uno, puede ser uno o varios genes de una especie, en una especie distinta. Pero esta transmisión no es mediante los métodos tradicionales, clásicos, de cruzamientos entre individuos, sino que son por medio de herramientas tecnológicas. Hay dos grandes vías, uno utilizando los mecanismos de una bacteria, de Agrobacterium tumefaciens, y la otra vía es por lo que se llama el cañón génico, donde se utilizan micropartículas de oro, se las recubre de, como perdigones, se las recubre de la secuencia de ADN que nos interesa y con eso se bombardea, se dispara a las células y de esa forma se introduce a la misma y luego se inserta y lo que se busca después es que se pueda a su vez expresar. Entonces, eso es un organismo genéticamente modificado. Un organismo en el que, por una vía distinta a las tradicionales, se insertan unos varios genes de una especie en otra, que incluso puede pertenecer hasta a un reino distinto, ¿no? De un animal a una planta, por ejemplo. Estas modificaciones genéticas, sobre todo en los vegetales, se realizan para que este vegetal sea resistente a alguna cosa, como puede ser un herbicida, como puede ser algún insecto, como puede ser ahora el nuevo trigo que sacaron en la sequía. ¿Esto es lo que se busca? Sí, el tema es el siguiente. Esta es una tecnología sumamente cara. El desarrollo justamente de este trigo que últimamente está en boca de todos, que es resistente a sequía, que es un desarrollo nacional, tuvo un costo que rondó los 10 millones de dólares para poder hacer toda la parte inicial de desarrollo. En otros cultivos como soja, maíz, el desarrollo de estas líneas ha llevado hasta su etapa final decenas de millones de dólares. Son metodologías sumamente costosas. Entonces, generalmente está muy acotado a su utilización para aquellos genes que pueden tener un alto impacto desde el punto de vista económico, sobre todo desde el punto de vista productivo, donde se pueda recuperar relativamente rápido la inversión, cuando es desde el punto de vista del sector privado, de las grandes empresas, de las semilleras. Por eso es que lo que se nominan los transgénicos de primera generación, lo que se hizo fue insertar la resistencia herbicida, porque estas mismas empresas que producen las semillas también son los dueños de los agroquímicos, de los herbicidas. Entonces, venden un paquete completo. Entonces, les cierra perfectamente los números. Posteriormente, ha venido a aparecer lo que se conoce como transgénicos de segunda generación, donde ya se ha empezado a pensar en aportes que tengan importancia desde el punto de vista incluso nutracéutico, o no necesariamente que pasen por la resistencia a herbicidas o a insecticidas. En casos como hay tomates, que le aumenta la larga vida en Estados Unidos, resistencia a virosis en papayas también norteamericanas o en zapallos, el desarrollo de arroz con un aporte de vitamina A, que se está comercializando en Asia para resolver justamente el problema de avitaminosis de vitamina A. Lo que se dice siempre, que era la primera parte de lo que estabas explicando, que una de las ventajas de las semillas genéticamente modificadas es su rinde. O sea que al estar genéticamente modificada y al ser resistente al agroquímico o algún tipo de plaga, tiene un rinde superior. Yo creo que a eso se apunta cuando se pretende plantar esto, ¿no? Pero ahí hay otra cuestión. No necesariamente, y esto, ojo, no es solo con las variedades transgénicas, lo mismo con cualquier variedad mejorada de la forma tradicional y no solo en estos cultivos, en el resto, no necesariamente uno apunta a un rendimiento mayor. En estos casos, por ejemplo, el rendimiento mayor es potencialmente posible, potencialmente posible, pero sobre todo lo que se logra es disminuir costos, sobre todo con los costos de limpieza, por el tema, en estos casos, inicialmente de malezas. Que ese es el tema de poder utilizar un herbicida. Aparte hay otra cuestión, que a veces no se tiene en cuenta en estas discusiones, más allá de que partamos la base que todo herbicida, como el nombre lo indica, es un veneno y está desarrollada para controlar, en estos casos, las malezas. Algunos son más potentes o más fuertes que otros, por decirlo en un lenguaje más coloquial, son mucho más tóxicos. Y con los sistemas, o con las variedades tradicionales, es más complicado el uso del glifosato sin perjudicar cultivos como el maíz o la soja. Se puede utilizar, pero siempre se corre el riesgo de que si no se hace bien en la aplicación, se resientan estos cultivos. Entonces, ¿cuál es la alternativa en esos casos? Utilizar herbicidas mucho más, que son específicos, y también son mucho más tóxicos. Entonces, cuando yo utilizo un herbicida como el glifosato, que es un herbicida de amplio espectro, tiene un menor impacto sobre el ambiente, no quiere decir que no lo tenga, pero es menor en relación al otro grupo de herbicidas, y va a ser mucho más tolerado, va a ser bien tolerado por este tipo de cultivos. Otro tema de quienes se resisten a este tipo de plantaciones es el monocultivo, que dice que afecta el suelo. O sea, si yo estoy plantando siempre lo mismo, y además con esta facilidad de no tener que remover tanto la tierra, es como que esa tierra se va degradando, ¿no? Bueno, ese temor es totalmente válido y correcto. O sea, los monocultivos son sumamente complejos, porque justamente, como el nombre lo indica, estamos siempre explorando la misma zona del suelo, extrayendo siempre los mismos tipos de nutrientes del mismo, y si no los vamos reponiendo, ese suelo se va esquilmando, ese suelo se va empobreciendo. Ahora, por otra parte, eso también está relacionado con las prácticas de manejo, y una cosa no quita a la otra. Yo puedo estar haciendo un perjuicio, manejando solamente con monocultivos, y no necesariamente con un transgénico, puede ser con cualquier cultivo tradicional, de la misma forma que yo puedo hacer una rotación de cultivos, a pesar de estar utilizando un maíz transgénico. Tranquilamente yo puedo hacer una sucesión de maíz zapallo-soja, por ejemplo, entonces estamos utilizando una gramínea, una cucurbitácea, como el zapallo, estamos utilizando una leguminosa que fija nitrógeno, como es la soja, y entonces en ese sentido el impacto es menor, hay una mayor diversidad dentro de lo que es un agroecosistema, en ese contexto, obviamente no es la diversidad de un ecosistema natural, pero entonces uno reduce ese impacto. Entonces no es un problema del transgénico en sí, sino del sistema de producción que implementa ese productor en particular. Hay una ley de semillas que está vigente, pero además hay varios proyectos de modificación de esta ley de semillas, y hay quienes dicen que las modificaciones que se están proponiendo son para beneficiar a las multinacionales, que son las que comercializan tanto la semilla como los agroquímicos. Y es cierto, es cierto, a ver, es bien sabido que este tema justamente genera muchos roces, y hay muchos intereses, y hay fuertes intereses económicos de por medio, e indudablemente las empresas hacen una fuerte presión, un lobby, para verse beneficiadas, sobre todo porque no solo quieren recuperar, justamente como decíamos antes, esos altos costos de inversión, sino que quieren tener grandes niveles de ganancia. A nivel mundial, hoy por hoy, el mercado mundial de producción de semillas está altamente concentrado, están muy pocas manos, son muy pocas las grandes semilleras, y para dar una idea de ese negocio, hablando solo de Argentina, solo de las semillas, de los commodities, es decir, de lo que estamos hablando, de los cereales, como trigo, maíz, arroz, o como en el caso de las leguminosas, como una soja, es un mercado que mueve más de mil millones de dólares al año, solo en Argentina. Entonces, hay una puja muy grande, y, por un lado está lo que es la ley de semillas, y por el otro lado, se presiona por el lado de la ley de patentes. Claro, o sea, la patente es mía, si vas a ocuparme, tenés que pagar el royalty. Exacto, que en ese sentido, es más coercitiva, mucho más restrictiva, y es a la que apuntan, sí, sobre todo con el tema de los transgénicos, porque, ahí lo que se hace, se busca es, patentar, una molécula, que es, como cualquier otra molécula química, que al fin y al cabo, es ese segmento de ADN, que transmitieron ese gen, de una especie a la otra, porque está prohibido patentar organismos vivos, sin embargo, sí se pueden patentar, patentar moléculas. Volviendo a la plantación, ¿qué pasa con el medio ambiente que los rodea? O sea, la provincia de Misiones es una provincia con una biodiversidad muy importante, tiene espacios naturales protegidos, ¿qué pasa si con esa plantación de maíz transgénico se avanza este proyecto? ¿Qué pasa con el entorno? El entorno, a ver, el mayor problema, con el caso, en este caso puntual, de lo que se plantea que es el maíz, es el polen del maíz transgénico, que existe la posibilidad, eso sí es una posibilidad cierta, de que polinice plantaciones de maíces tradicionales, y en ese caso lo contamine con el componente transgénico, lo traspase a esos materiales. En cuanto al resto de los cultivos, no los afecta directamente. Nosotros, más allá de lo que se plantea, de las poblaciones de maíces de los pueblos originarios, no somos un centro de origen propiamente de maíz, un problema mucho más serio en ese sentido lo tiene México, México y en menor medida Perú, pero sobre todo México. México tiene como 70 variedades de maíces, ¿no? Es que es la cuna del maíz, México es la cuna del maíz, de donde surge el teosinte, que es prácticamente una gramínea silvestre, muy muy sencilla, que es la que dio origen al maíz. El maíz no existe en la naturaleza tal como lo conocemos, el maíz es un producto del hombre. Por otro lado, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con la fauna? Sobre todo, bueno, en el caso del BT, solo afecta a aquellos, a aquellas orugas de mariposas que están alimentándose del maíz. Si no se alimentan del maíz, no le va a generar ningún tipo de inconveniente. Y a los grandes animales, porque el maíz, por ejemplo, se utiliza mucho para el alimento de porcinos. No, no hay ningún, en ese sentido no hay problema. A ver, como estábamos hablando hace un rato, todos los organismos vivos se alimentan de otros seres vivos, básicamente. Mayor o menor medida, los vegetales, bueno, son una excepción. Y por lo tanto, tenemos las enzimas digestivas, con las cuales, procesamos y destruimos, tanto degradamos, las proteínas, las grasas, los azúcares y el ADN. Continuamente estamos comiendo ADN de animales, ADN de plantas. Aproximadamente, estamos, una persona promedio consume alrededor de un gramo de ADN por día, hablando de bacterias, de virus, proveniente de, que están sobre nuestros alimentos, de plantas, de animales, y no por eso nadie se transforma en un, en un mutante, en un mutante. mayor riesgo, sí, en ese sentido, y la gente no toma conciencia, es la posibilidad de transmisión, por ejemplo, de resistencia a antibióticos, que sí ocurre fácilmente, dentro de nuestra flora intestinal, por el mal uso de los antibióticos, de automedicarse, o, por más que está bien medicado, de no respetar los tiempos, los horarios, las dosis, ¿sí? Y en ese caso, sí, hay un tremendo problema, pero no por la ingesta.